La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta. Esta mañana se llevó a cabo en las instalaciones del Museo de Filatelia la presentación oficial de la 17ª Feria Internacional del Mezcal a realizarse en el Paseo Juárez El Llano del 19 al 29 de julio del presente año. En esta edición se integra por segundo año consecutivo el Club del Mezcal, el cual realizará catas dirigidas, degustaciones, coctelería, maridaje y cocina con mezcal, esto con el fin de generar nuevos canales de comercialización con los compradores nacionales e internacionales de mezcal. Por su parte, Víctor César Vázquez Bocanegra, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, dijo que en esta feria participarán alrededor de 10 empresas del sector agroindustrial, las cuales se encuentran afiliadas al Congreso de Agroindustriales de Oaxaca, esto para dar a conocer y ofrecer sus productos. La feria cuenta con una isla para la participación de 10 empresas del sector agroindustrial, afiliada al Consejo de Agroindustriales de Oaxaca, a fin de ofrecer sus productos. En coordinación con ProMéxico y como parte de las acciones de posicionamiento comercial, se efectuará la cuarta misión de compradores nacionales e internacionales, que promoverá la internacionalización de las principales empresas exportadoras de mezcal y consolidará el mercado nacional. A la fecha, Oaxaca cuenta con 330 productores de mezcal, más de 135 embasadoras y 155 comercializadores, lo que se traduce en 148 marcas de mezcal certificadas. La bebida tiene reconocimiento nacional e internacional, con creciente presencia en los mercados extranjeros. La administración que encabeza el licenciado Pue Montagudo está comprometida para sumar esfuerzos concretos que permitan incrementar la presencia y posicionamiento del mezcal de Oaxaca en el mercado internacional. Mientras tanto, la directora estatal de ProMéxico en Oaxaca, Thalia Friligios Reyes, recalcó que se contará con la presencia de 15 compradores internacionales provenientes de España, Francia, Alemania, Suiza, Singapur, Taiwán, Perú, Australia, Japón y Estados Unidos, lo que representa una gran posibilidad de asignar contratos de exportación de mezcal hacia dichos países. Asimismo, se llevará a cabo la cuarta misión de compradores nacionales e internacionales, con la que se pretende promover la internacionalización de las principales empresas productoras y exportadoras de mezcal del estado de Oaxaca. Finalmente, en la presentación también acudieron Hipócrates Nolasco Cancino, presidente del Consejo Regulador del Mezcal, Rolando Cortés Hernández, presidente del Patronato Nacional de la Industria del Mezcal, y Jaime Katz Morales, secretario de Turismo Municipal. Informó para La Onda Oaxaca, Alberto Vázquez.